Cuando en mi pago se siente un cantar El grupo entero que campeando va Esta parece que el monte dormido Desentumecido se empieza a negar Trabajo a la sentía en un eco Llevando su acento para otro lugar Me gusta oír la perrada llantear Cuando dispara corriendo un vaguán Y del retumbo de los guardamontes Echando los montes la vida se va Esta patriolla del gaucho salteño Revive en mis sueños de changos caballos Como quisiera volver a vivir Aquellos tiempos que ya se nos van De madrugada en silla de mis caballos Chiflando los perros haría cambiar En medio del monte enlazar un novillo Llevarlo a la cincha hasta el viejo colar Huellando ausencias la vida se va Aunque me empeña por quedarse atrás Que me quisiera que al fin de la cena Me encuentre en Guayama mi tierra natal Y que me toque la zamba del monte Y el viento del norte me lleve a soplar Con mis amigos salir a tropear Por esos campos eternos de Dios Si me da herido sentido en un toro Se alarga el suspiro en último adiós Y en un marrón en el sur me levanten Y en lluvia me llevan a mi campo en flor vuelta Como quisiera volver a vivir Aquellos tiempos que ya se nos van De madrugada en silla de mis caballos Chiflando a los perros salir a cantar Y en medio del monte enlazar un novillo Y en marrón en la cincha hasta el viejo colar